¡Mira, Fris! ¡Mira qué gatito! ¡Mira! ¡Me conté esto aquí, cariño! ¿Qué? ¡Mira, fríjate! ¡Mira qué gatito rubio más lindo! ¡Mira, Fris! ¡Ahí hay otro gatito! Que se vea el otro gato también. No hace falta que te acerques tanto. ¡Mira, fíjate el gato! ¡Hola, bonito! ¡Tú quieres una poquita! ¿Eh? ¡Toma, rubia! ¡Tienes mucha cara! ¡Mucha cara! ¡Mira, mira! ¡Mira la lengüecita de Fris! ¡Eh! ¡Frisita, qué chura, cariño! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡Mira la gatita, Fris! ¡Mira, fris! ¡Mira! ¡Mira el gatito! Hay otro dentro de la casa Bueno, yo creo que ya está, ¿verdad? Él es muy bueno con los dedos Ya está